...SNTP en nuestro equipo MikroTik En la parte de System tenemos en el submenú el SNTP Cliente Aquí cuento con unos DNS para sincronizar el horario correcto La fecha y la hora Pero nos hace falta instalar el servidor Así que vamos a entrar en la página oficial de MikroTik Ahora nos vamos en la parte de Homeload Archivos Dependiendo la versión que estén manejando Yo estoy utilizando la 6.44.3 Así que tenemos que buscar Aquí la tenemos Y el MikroTik que estoy utilizando Tiene la terminación Tile Aquí la tenemos Vamos a descargarnos todo el paquete Ya una vez que lo tenemos descargado Vamos a descomprimirlo Recuerden revisar la extensión de su equipo MikroTik Para que no les ocurra un fallo A la hora de instalarlo Abrimos la carpeta Y buscamos El archivo que dice NTP Voy a copiarlo Y voy a pegarlo En la carpeta File Aquí lo tenemos Ahora lo que Haremos Es reiniciar El MikroTik Ingresamos Revisamos en la parte de System Package Y aquí lo tenemos Ya tenemos instalado Si revisamos Si revisamos en la parte de System En esta parte Se ha borrado Y colocado en esta parte Aquí está Y en esta ya tenemos El servidor NTP Que es lo que necesitamos Y por default Vendrá deshabilitado Esto Ustedes tienen que habilitarlos Aplicamos Y ok Ahora Voy a abrir Una antena En este caso Es una Rocket Y está funcionando Como AP Si revisamos El horario No está sincronizado Voy a cambiar Estas opciones Esperamos Esperamos Revisamos 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 ahora si y volvemos a activar colocando la zona horaria donde se encuentren colocamos cambiar nos vamos en servicios y activamos la opción cliente NTP aquí tenemos que colocar lo que es la salida de su microtik guardamos y aplicamos al tener como servidor principal el microtik ahora ya podemos sincronizar la fecha y la hora de nuestras computadoras aquí colocamos la dirección y colocamos actualizar y aquí nos dice que el reloj se sincronizó correctamente ya que si no estuviéramos instalado el servidor NTP en nuestro microtik no pudiera actualizar esto revisamos ahora la antena y como pueden apreciar tenemos también actualizado la hora de nuestra nuestro equipo rocket como vieron ha sido algo muy fácil voy a ahora ahora voy a eliminar del microtik el servidor y voy a reiniciar esto también voy a deshabilitar regresamos y como ven ya se ha desinstalado revisamos la parte de system nos vuelve a aparecer en esta parte ahora voy a tratar de actualizar el reloj del equipo para que vean que ya no permitirá actualizamos y se queda en espera ahora vamos a volver a activar la parte del equipo rocket y como pueden apreciar en el en la computadora en la me coloca un error y ahora pueden volver a apreciar que en la antena también ya no se puede sincronizar y queda el horario fuera de la hora en la que nos encontramos y y y Gracias.